Ahora sí, diga hola amigos. Hola amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hasta ahorita están en el baño, ya mismo viene. Ya mismo viene. Dígale, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? No, pues dígale, yo soy mía. Yo soy mía y ella es mi Ana. Mamá. Muy buena. Ok, ¿le vamos a enseñar a los amigos una canción de los muñecos de jengibre? Sí, porque los muñecos de jengibre están en nuestra mano. Mira, dibujamos unos muñecos de jengibre. Es muy fácil de dibujar, ¿verdad? Sí, es porque vamos a hacer una casa también. Sí, ¿cómo hacemos una casa? Así. ¿Se hace bajo un triángulo? Un triángulo para hacer una casa. Muy bien. Oiga, y vamos a enseñarle a los amigos cuáles van a ser las puertas. Las puertas van a ser nuestras manos, ¿verdad? Va a abrir y cierra. Entonces es una casa de jengibre. Sí, porque ahorita no lo vas a hacer ahorita los días, pero le debes esperar a Mateo. Ah, ok. Y vamos a enseñar los muñecos de jengibre. La casa de jengibre. Casa de jengibre. Para muñecos de jengibre. Vamos a cerrar y abrir la puerta. ¿Tú crees que podemos esperar a Mateo o lo hacemos cuando él venga otra vez? Cantemos un poquito hasta que él llegue, ¿ya? Listo. Entonces vamos a empezar. A ver. Uy. ¿Listo? A ver. Una casa de jengibre para muñecos de jengibre. Una casa... ¡Ah, ahí está, Mateo! Ya llegó Mateo. ¿Una casa... No, no queda. ¿No quieres hacer unos muñecos de jengibre? Quiero que era una casa... Creo que era una... Una casa de un galleta. Ah, de verdad. No. ¿Quieres que te compre una casa de verdad? Para hacer, decorar. Vamos a hacer eso, sí, pero no. Ya hicimos. Ya compramos eso. Como... Una galleta de jengibre. Ya lo podemos hacer después, ya. Mira, a ver, mientras tanto vamos a enseñarle a los amigos la canción. ¿Listo? ¡Ah! A ver, vamos. Una vez más. Una casa de jengibre para muñecos de jengibre. Una casa de jengibre para muñecos de jengibre. Cierra, cierra, cierra la puerta. Abre, abre, abre la puerta. Canta bonito, pues que se escucha feo. Abre, cierra, abre la puerta, cierra, abre, cierra la puerta de la casa de jengibre. Bueno, espero que les haya gustado una cancioncita que nos inventamos. Mateo, ¿quieres hacer un? ¡Vámonos, Mateo! No quiere Mateo. ¿Qué es Mateo? Ya no quiere Mateo. ¿Qué tal? ¿Unas casas de jengibre? Vamos a hacer después unas casas de jengibre, ¿ok? Ok. Listo. Bueno, ya. Voy a seguir jugando con Mateo. Vaya, que ya voy a decirle adiós a los amigos. Mami, primero una casa de jengibre. Ok, vamos a hacer una casa de jengibre. Ok, pero le damos así primero adiós a los amigos. Adiós, amigos. Sí, espero que les guste. Espero les guste porque otro día vamos a hacer una casa de jengibre y unos jengibres y las casas muñecas y las casas van acá y los jengibres van acá, ¿ok? Ok. Adiós. 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 Chao, chao. 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 Chao.